Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Han pasado ya las 10 de la mañana. El proceso está llevando a su fin. No ha habido pruebas concluyentes. El juez sabe que sus enemigos se lo han entregado por envidia e intenta un recurso absoluto. La elección entre Barrabás, un malhechor acusado de robo por homicidio y Jesús, que se dice Cristo. El pueblo, el hija Barrabás, se asusta a Pilatos ante el crecimiento de un mundo. Manda entonces traer agua y se lava las manos a la vista del pueblo, mientras dice, inocente soy de la sangre de este justo, vosotros lo veréis. Y después de haber hecho dotar a Jesús, lo entrega para que lo crucificen. Se hace el silencio en aquellas gargantas embravecidas y posesas, como si Dios estuviese ya vencido. Hei. Meificen Amén. Hei. Hab craintán. Hei. Encuentad. Hei. Amén. 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 Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Jesús entrega en herme a la ejecución de la condena. No se le ha de ahorrar nada y cae sobre sus hombros el peso de la cruz infame. Cruz no solo significa madera. Significa amor. Obra de amor que hace que ésta se convierta en el trono del salvador. Amén. 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 estación. Jesús cae por primera vez. El cuerpo estenuado de Jesús se tambalea ya bajo la cruz enorme y el Señor se desploma. Los que le rodean lo miran con sorna y a alguno le da un puntapié para que se levante por sí mismo. Yo, gusano, que no hombre, vergüenza de la gente, asco del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen muecas y mueven la cabeza. Amén. 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 Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Cristo caído, golpeado, desplomado, se encuentra con su Madre, cuyos ojos durosos reflejan miedo, dolor, amor. Entonces Jesús ante ella alza la cabeza y la cruz. Aguanta el dolor que la tormenta y continúa caminando cumpliendo la voluntad de su Padre ante las lágrimas de su Madre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Jesús cae por segunda vez. Cristo es azotado de nuevo y cae por segunda vez. Agacha la cabeza y mira la reincidencia en el mal, que responde el mismo con su insistencia en redirnos. Entonces, vuelve a alzarse fatigosamente y abraza la cruz. Amén. 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 Octava estación. Jesús consuela a las mujeres. Le seguían la multitud del pueblo y un grupo de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban llorando. Jesús se volvió y les dijo, No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Llorad no con ese llanto de tristeza que endurece el corazón y lo predispone para cometer nuevos crímenes. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo pidiendo misericordia y perdón. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Las heridas comienzan a sangrar de nuevo, causándole un terrible dolor. Cristo queda desmudo ante la plena. Es el desmudo ante la plena suave de suceca al cielo. Es el desmudo ante la plena suave de suceca al cielo. Es el desmudo ante la plena suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Llorad con un llanto suave de suceca al cielo. Amén. 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 Décimo tercera estación. Amén. 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 Gracias. 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 Décimo cuarta estación. Danse cultura al cuerpo de Jesús. Prepararon con rapidez el cuerpo del Señor para colocarlo en su cultura. María, en silencio de su soledad, ha sido la espiga que lleva en su corazón como primicia de resurrección. Ahora ha pasado todo. Cristo muere, despojado y pobre. Se ha cumplido la obra de nuestra redención. Amén. 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 Gracias. Gracias.